Uno de los puntos fuertes del Huawei Mate 8 es su cámara principal, y es que la lente está formada por un sensor de 16 megapíxeles que destaca por tener estabilización óptica de imagen. Entonces, bueno, Huawei lo que se ha traído es esta curiosa máquina que muestra la diferencia de un Huawei Mate 8 temblando de mala manera con uno un poquito más estable. Para que veáis que ni trampa ni cartón, lo primero que voy a hacer es mantener la base fija para que veáis que en este caso apenas se mueve. Si lo soltamos veréis que el movimiento es bastante grande, vamos a... para que sea más natural, vale. Y lo que os decía, este está temblando, este no. Sobre el papel lo que indica su sistema antivibración es que permite un ángulo de inclinación de hasta 1,5 grados. Entonces lo que vamos a hacer es grabar un pequeño vídeo donde os vamos a mostrar pues cómo funciona. Para que veáis ahora está en el modo foto, pasamos al modo vídeo, el otro lo pasamos al modo vídeo y vamos a empezar a darle a que graben las dos opciones. Bueno, no vamos a hacer un vídeo tampoco demasiado largo, de unos 10 segundos, porque más que nada lo que queremos que veáis es que esto es la diferencia. Y es que cada vez más fabricantes incorporan sensores de este tipo, ya que bueno, mejora bastante la calidad de las capturas. Ya lo vimos con Sony su Expedia Z3, que tenía un sensor de estabilización óptica de imagen bastante buena. Veremos cómo funciona este de Huawei. Vamos a parar uno, vamos a parar el otro, hacemos la preview y le damos. Entonces, bueno, como estaréis viendo, la verdad es que la diferencia apenas es notable. O sea, ambos dispositivos ofrecen un vídeo bastante estable, con una calidad muy buena. En este caso, la verdad es que el trabajo realizado por Huawei con su Huawei Mate 8 es sencillamente excelente.